La comunidad internacional prendió las alarmas ayer después de que Corea del Norte lanzara un nuevo misil balístico, pero esta vez violando el espacio aéreo de Japón. Tanto el ejército de su vecino Corea del Sur como el servicio de guardacostas japonés informaron temprano ayer que desde Corea del Norte se había lanzado un misil no identificado con dirección al este. Ante este hecho, las autoridades niponas, a través de medios de comunicación locales, especialmente a través de emisoras de radio, pidieron a los residentes de dos regiones septentrionales evacuar sus viviendas hacia lugares seguros. La oficina del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, informó que el proyectil lanzado por Pyongyang sobrevoló el territorio japonés y pasó por encima de las prefecturas de Amori y Hokkaido, al norte del país, y finalmente impactó en el Océano Pacífico, fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Según informó el portal de Noticias Infobae, el hecho de que el misil haya pasado por encima de territorio japonés es de suma preocupación para las autoridades de Tokio, por lo que se convocó una reunión de emergencia ayer mismo. Y agrega este medio de comunicación que se trata la primera vez en que Japón activó su sistema de alerta civil por la trayectoria de un misil desde el 15 de septiembre de 2017, cuando otro proyectil de Corea del Norte sobrevoló la prefectura de Hokkaido. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó en un comunicado que posiblemente se habría tratado de un misil balístico de alcance intermedio lanzado desde la provincia de Hagan, situada al norte del país vecino y muy cerca de China. Inmediatamente de mar, compañeros, el lanzamiento de este misil fue condenado por Estados Unidos y la Unión Europea, que recordemos son aliados de Japón y de Corea del Sur. El Consejo de Seguridad Nacional norteamericano informó que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, se puso en contacto con sus homólogos japoneses y surcoreanos para tratar la respuesta internacional apropiada. Y el gobierno de Estados Unidos calificó esta acción de desestabilizadora y de ignorar descaradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y la Unión Europea de Maracuzo a Corea del Norte de poner en peligro la seguridad de la región del Indo-Pacífico. Y a través de su jefe, Charles Michael, condenó entonces el lanzamiento de este misil balístico. Doctor Demar, condenándolo pues como una flagrante violación al derecho internacional. Increíble que a estas alturas de la vida todavía estamos viendo hechos como este que realmente es demencial lanzar un misil que surca los hilos del Japón y que obliga al país a tomar decisiones urgentes para que los ciudadanos se puedan resguardar en la madrugada de este martes después de que se disparara ese misil balístico sobre el norte del país. Es realmente preocupante sobre las pruebas de misiles que ha ejecutado Pyongyang y que provocó pues esta reacción inmediata de Tokio. Rechazo total del mundo, evidentemente, y de los países alrededor de esta violación flagrante de las normas básicas de comportamiento entre los países.